Comentario de las lecciones de un curso de milagros. Lección 39. Mi santidad es mi salvación. 1. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de complejidad en las que piensas que piensas. 2. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? 3. Esta, sin duda, no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Pero, ¿crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. 3. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo si no podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que apliques los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. 4. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y, por ende, el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que él no conociese a su hijo? 5. Se te exhorta a que dediques cinco minutos completos a cada una de las cuatro sesiones de práctica más largas de hoy y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. 6. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas que puedan presentarse. Desasosiego, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. 7. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y, por lo tanto, son temibles. De ellos, pues, es de lo que necesitas salvarte. 7. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impartirles tu bendición es lo que te salvará y lo que te dará la visión. 8. Lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular, escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Aplica la idea de hoy a cada uno de ellos de esta manera. 9. Mis pensamientos no amorosos acerca de... 9. Me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. 9. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Te puede resultar útil asimismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantener la concentración es muy difícil al principio. Sin embargo, se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. 10. Entretanto, debes sentirte en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo. Más no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? 11. En las aplicaciones más cortas que deben llevarse a cabo unas tres o cuatro veces por hora o incluso más si es posible, puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy, pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación de esto. Bueno, esta es la idea del día de hoy. Mi santidad es mi salvación. Recordamos una vez más que el significado de la palabra santo era perfecto e impecable, ¿no? Entonces santidad está relacionado con santo, santo perfecto, santidad perfección. Mi perfección es mi salvación. Y hemos dicho a lo largo de todos estos días que lo perfecto es aquello que se encuentra en constante equilibrio, aquello que no cambia nunca, que es eterno, amor puro, donde no hay conflicto de ningún tipo. Por lo tanto, el amor, que es lo que soy, es lo que finalmente dará paso a mi salvación. La salvación es para la mente. No penséis que tiene nada que ver con el tema del cuerpo o las formas, ¿vale? Por qué necesita la mente ser salvada, os preguntaréis. Porque de alguna manera, el estar creyendo que forma parte de algo que es contrario a su verdadera naturaleza, le provoca una constricción y un conflicto completamente inaguantables. Digámoslo así de esta manera, la mente se ha perdido dentro de un bosque enorme, un bosque muy frondoso y oscuro, y ahora no sabe salir de él para retornar a su hogar. Cualquiera que no esté en su hogar, cualquiera de vosotros que no esté en su hogar y que se haya perdido por caminos extraños que no reconoce y que le provocan dolor y sufrimiento, cualquiera de vosotros y yo y todos querría regresar a su hogar, ¿no? ¿No es así? En última instancia, esa es la motivación por lo que todos aquí buscamos la felicidad, porque sentimos que estamos perdidos en un bosque frondoso, donde no nos encontramos a gusto y tenemos miedo y otra serie de cosas y anhelamos retornar a nuestro hogar. Por eso la mente necesita ser salvada, por eso yo necesito salvarme. Y por eso el mundo que he fabricado necesita que yo me salve para poder ser salvado también. Ya dijimos ayer que este mundo no va a ser destruido, ni atacado, ni bombardeado, etc., etc., y que forma parte de la mente. Es una ilusión, no es real, ¿vale? Pero es fabricado por algo que sí lo es. Entonces necesita ser reinterpretado en favor de la verdad. Si no fuese de esa manera, entonces la verdad sería mentira, Dios estaría loco y en lugar de ser puro amor, sería cruel. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esto es muy gracioso. Si la culpabilidad es el infierno, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es? Algunas religiones tienen sus infiernos propios y te dicen, vas a acabar en el infierno, tal. ¿Qué es el infierno? Según esta idea que nos expresa aquí, para mí está bien claro. Obviamente, si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Pues la inocencia, ¿no? Eso está claro. El opuesto de la culpabilidad es la inocencia, la impecabilidad. La santidad, obviamente. Pero, ¿de qué está hablando cuando dice que la culpabilidad es el infierno? ¿No os dais cuenta ninguno? ¿Ninguno os dais cuenta? Venga, patomado, que lo estás deseando. O bibilín. ¿Dónde cree la mente que es culpable? ¿Dónde parece que hay culpabilidad? ¿Tu sufrimiento? El mundo, ¿acaso este mundo no es un mundo de culpabilidad? ¿Acaso en este mundo no estamos constantemente creyendo que podemos sufrir y ser culpables y creyendo que podemos pasar por miedos, por ira y por padecimientos? Dios, el mundo es el infierno. Visto a través de una mente que no se ha salvado. Todos los días, dice bibilín. Si la culpabilidad es el infierno, ¿qué es lo que es el infierno? Hola, criatura bendita. ¿Dónde se manifiesta la culpabilidad en el mundo? Así de sencillo. No tiene más. ¿Es real? No. Es una ilusión. Pero ciertamente las mentes que creemos que estamos aquí, oye, pues en algún u otro momento pasamos por sufrimientos diferentes. Ciertamente el equilibrio brilla por su ausencia aquí. Cuán fácil es juzgar constantemente a nosotros mismos y a los que nos rodean y culpar. Vamos, yo no encuentro otra definición mejor para infierno. Al igual que el texto para el que este libro de ejercicios fue escrito, las ideas que se usan en los ejercicios son muy simples y muy claras. Esto también es importante. Hay que leer el texto. Hay que leerlo, buscar la motivación interior para encontrar esas ganas de querer sumergirse en las palabras que están escritas en el texto. En última instancia, porque producen alivio. ¿Vale? En algunos lugares de nuestra mente se esconden deseos increíbles que parece que no producen ninguna perturbación en nosotros. Pero ciertamente, cuando uno se pone a observar, sí que tienen lugar esas perturbaciones, ¿vale? Lo que hay que hacer es pararse, aquietarse y estar dispuesto a buscar consuelo. Abrirse uno a ser ayudado, permitirse ser ayudado. El texto, para aquellos que están en ese punto de sus vidas, que han decidido permitirse recibir esa ayuda, es un bálsamo. Provoca calma y quietud. Yo he escuchado casos de personas que, bueno, que estaban leyendo el texto y han sentido inquietud y han sentido una mayor perturbación. ¿Quiere decir eso que no estaban preparadas para ello? No, el Espíritu Santo no te va a poner en tu camino lecciones para las que no estés preparado. Sencillamente, en esos momentos, se han dejado guiar por el maestro erróneo. Bueno, en mi propia experiencia personal, el texto, ni el texto ni los ejercicios, jamás me han producido la más mínima perturbación. Todo lo contrario. Siempre que he sentido perturbaciones, del tipo que sean, conflictos o distorsiones, recurro, si no es ahora ya, ahora ya no tanto al texto, porque ya considero que lo tengo bastante integrado. Y ya recurro a mi maestro interno directamente. Pero no dejo de leerlo. O no dejo de ponerme audiolibros, que sea un audio de YouTube donde te esté leyendo el texto. Y a mí siempre me ha producido calma. Y siempre he encontrado la respuesta que buscaba. A veces resulta muy gráfico y gracioso. Me acuerdo, hace años, pues debía llevar yo... A ver, Espíritu Santo. Debía llevar yo... Pues ni tres años con el curso. Y estaba con una lección de perdón. Estaba con mi amiga Mari y otra amiga. Creo que otras dos amigas. Estábamos en la sala de terapias alternativas que teníamos en la asociación. Y estaba yo con mi lección de perdón. No me acuerdo exactamente de qué era. Y entonces nos pusimos a leer una parte concreta del texto, no escogida conscientemente. Es decir, no escogida... Vamos a leer el capítulo 15, el epigrafetal. No, ese ejercicio de coger el libro y cerrar los ojos y pedirle guía al maestro para que él guíe tu mano a la hora de abrir el libro. Y yo me acuerdo que estaba sentado en una silla, era invierno, y en aquella sala no teníamos calefacción. Teníamos una estufa de estas que van con bombona de butano para calentar todo el espacio. Era un espacio muy grande. Y hacía frío. Y entonces yo estaba con mi lección de perdón, tapado, con unas mantas, para no pasar frío. Y entonces estuvieron leyendo un poco y cuando llegó mi parte, cuando llegó mi momento de leer, a ver qué me surgía leer, pues hice ese ejercicio de pedirle guía al maestro. Y no me acuerdo en qué parte del curso está. No me acuerdo, no sé si es en el texto... Sí, creo que es en el texto, pero no estoy seguro. En las lecciones o en el anexo. El caso es que literalmente estaba escrito así, algo así. Si te has echado encima unas pesadas mantas, quítatelas ahora mismo. No es literal, parafraseando, pero hablaba de las mantas que te habías echado encima. Y claro, yo estaba con las mantas echadas encima y automáticamente hice ¡bum! Y me las quité. Podría, podría buscar... Sí, sí, es gracioso, pero es que es así, lo podría buscar. A ver, mantas. Manta. Esto está tardando... Ay, manta. Mano, manera, no. Manta, manta, manta. Mantas. Mira aquí. Mira. Esto es en... ¿Cómo recordar a Dios? Esto es el manual para el maestro. No. No, es el capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, epígrafe 2, ¿cómo recordar a Dios? Y decía, en el punto 4, además, el 4 es que es mi número. Es que, o sea, tú puedes buscar coincidencias, que no son coincidencias, son señales, sincronías por todos los lados. El principio de los milagros, que a mí siempre me ha resonado muchísimo, es el 4 también. Recuerda lo que dijimos acerca de las percepciones atemorizantes que tienen los niños pequeños, las cuales son aterrorizantes para ellos porque no las entienden. Si piden iluminación y la aceptan, sus miedos se desvanecen. Pero se ocultan. Si piden iluminación y la aceptan. Si estoy dispuesto a recibir ayuda. Si me abro a recibir la ayuda que creo que necesito. Esos miedos se desvanecen. Pero si ocultan sus pesadillas, las conservan. Es decir, a veces hay deseos en la mente que parece que no provocan perturbaciones. Es que literal es lo que estaba hablando ahora. Parece que no provocan perturbaciones, pero sí. No ocultes esos deseos dentro de tu mente que te están perturbando. Llévalos a la luz. Dice, es fácil ayudar a un niño inseguro, ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas. Que tú mismo te has echado encima. Cuando yo leí esto, me hizo una gracia automática. Automáticamente me las quité. Mira, luego lo dice. Dice, no nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo. Y, por lo tanto, no son regalos dignos de ti. Así, quítate las mantas de encima y hazle frente a lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello puede ser es lo que te da miedo. Pues la realidad de lo que no es nada no puede dar miedo. No demoremos esto, pues el sueño de odio no se apartará de ti, a menos que tengas ayuda. Y la ayuda con mayúscula ya está aquí. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación. Efectivamente. Y así constantemente. O sea, pasan cosas que son maravillosas. Que tú le echas ahí un poco la vista encima y dices, uy, qué peculiar, ¿no? Claro, me las había puesto yo, las mantas encima. Y claro, justo leí eso en el epígrafe, cómo recordar a Dios. Cositas, bueno, y muchas cosas más que pasan. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Esto es normal, ¿no? Simplemente estamos interesados en lo que es obvio, en lo que es evidente. Y esto es lo que yo os decía el otro día. No sé si fue en el comentario de la lección o luego en el directo. Que os decía que podíais hacer el ejercicio de ser consistentes a la hora de aplicar las características que tengan que tener, o las cualidades que tengan que tener, las definiciones que se usen en el mundo o los adjetivos. Como por ejemplo, si Dios es perfecto, pues ser muy consistente a la hora de aplicar las características de esa palabra y no salirte de ahí. ¿Qué significa perfecto? ¿Qué atributos debe de tener lo que es perfecto? Lo que es perfecto no puede ser imperfecto. Si es perfecto, todo esto son ideas que a mi mente vienen directamente a la hora de entender todas estas cosas. Es la obviedad. Si es perfecto, tiene que estar en equilibrio. No puede haber más de uno y menos de otro. Al ser perfecto, todo está en armonía. ¿Verdad? No hay ni menos ni más del otro. Debido a que no hay ni menos ni más del otro, pues solo puede existir uno. No puede haber más de uno, pero tampoco menos. Y todas estas ideas vienen a mi mente a la hora de trabajar con las palabras, que a veces, bueno, pues yo me encuentro con muchos aspectos de mi mente que les cuesta a la hora de entender, aplicar lo que es evidente. Si Dios es amor, no puede ser otra cosa que no sea amor. El amor corresponde con las características, o casa bien, enlaza bien con las características de algo que es perfecto. El amor puro. Pero si Dios es amor, no puede ser otra cosa. No puede ser odio, no puede ser miedo, no puede ser culpa. ¿Entendéis por dónde voy? Si este mundo es real, entonces Dios no existe y la perfección tampoco. Y el amor perfecto tampoco. Ahora, si este mundo es una ilusión, entonces Dios existe, es perfecto y es puro amor. ¿Por qué si este mundo es real, Dios no existe? Porque a todas luces este mundo no es perfecto. Y ya hemos dicho antes que si algo es perfecto, está en armonía con todo y solo puede haber uno, no puede haber más de otro o menos de otro. Y si algo es perfecto, no puede ser imperfecto. Así que o bien el mundo es real o bien Dios lo es, una de dos. Pero esto también trae otra idea a la mente. Si el mundo fuese real, yo no podría perdonar. Que tú dirás, bueno, eso es muy ambiguo, tal, ¿qué es el perdón? Al final, ¿cuándo sabes si has perdonado perfectamente o no? Vale, y yo te pregunto, porque esta es una idea que me llegó muy clara en su momento, no está escrita en el curso, pero son mensajes que te manda el Espíritu Santo, ¿no? Si el mundo fuese real y la eternidad no existiese, no fuese, ¿de dónde surge en la mente la idea de algo eterno? ¿De dónde surge en la mente la idea de algo perfecto? ¿De dónde sale? ¿Por qué se inventa esa palabra? Aunque después de inventada se atribuya a otras cosas, ¿no? Y se le cambia el significado y se le deforme, pero ¿de dónde surge? ¿Cuál es la chispa que tiene lugar, la conexión que tiene lugar dentro de la mente para que en un mundo que no es eterno, que es temporal, para que en un mundo que no es perfecto, que está en constante cambio y en desequilibrio, surja esa idea de equilibrio y de perfección eterna? ¿De dónde sale? Tendrá que haber en la mente entonces algo que esté conectada a ese aspecto eterno y que ese aspecto eterno se vaya filtrando poco a poco dentro de lo que no lo es. Es la única explicación posible. Si no, no hubiese surgido esa idea, es decir, la mente en este mundo constantemente se está inventando conceptos, ¿vale? Los inventa. Concepto de esto, concepto del otro, del otro, del otro. Si os fijáis, al final son siempre conceptos que están dentro del programa o del ámbito de funcionamiento de ese sistema de pensamiento que llamamos ego. no se sale de ahí. Todo en este mundo se divide, se separa, a veces está más unido a algunas cosas, a veces más unido a otras. Es como si fuese un software de un ordenador programado para funcionar de una manera concreta y de ahí no se sale. Entonces, esas ideas que tienen que ver con algo que está fuera de la manera de trabajar de ese programa, de ese software, ¿de dónde viene? ¿no será que hay una parte en nuestra mente que todavía sigue conectada ahí a lo eterno? Para mí está claro que sí. Y a través de la indagación en ese filamento que parece surgir, es como uno va alcanzando cada vez más progresos en su camino y va siendo capaz también de aplicar el perdón. No sé si se entiende lo importante de todo esto. No sé, claro, es que para poder comprender que el mundo funciona de una manera sistemática dentro del caos que parece que hay, funciona como si fuese una máquina repetitiva, uno tiene que hacer ese ejercicio de aplicar la consistencia a la hora de dar, dar, entre comillas, significado a las definiciones o características que queremos ponerle a las definiciones y cosas que parece que suceden en el mundo. Lo más gracioso de todo esto es que el programa de estudios no está en contra del mundo, es todo lo contrario. Está dispuesto para integrar el mundo, para integrarlo, no para luchar contra él. Está dispuesto para que todo aquel que quiera el programa de estudios del curso de milagros, el programa de entrenamiento, el programa de estudios del Espíritu Santo, de hecho, no se llamaba así el capítulo S que acabamos de leer, el programa de estudios del Espíritu Santo. Eso está preparado para integrar todo lo que parece que se desintegra de nuevo, otra vez, en la mente. requiere trabajo, requiere práctica, por supuesto. Dice, ¿Pero crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Por eso yo os decía antes que hay deseos en la mente que parece que no ocasionan perturbación, incluso pensamientos o deseos ocultos de los cuales no somos conscientes todo el tiempo y es como si hubiese ahora que limpiar todo ese espacio mental. ¿Vale? Porque yo esto lo entiendo perfectamente y sin embargo todavía creo experimentar dolor y sufrimiento y en ocasiones conflicto. ¿Lo llevo al perdón? Sí, tengo mis lecciones de perdón. Todavía creo que el ego puede ofrecerme algo y sin embargo esto teóricamente lo entiendo. Pero parece ser que hay algo que todavía no se ha revelado porque el trabajo es paulatino poco a poco dedicado parece ser que hay algo que tengo que hacer para poder creerme que la culpabilidad es el infierno. Y así cuando lo haga accederé a esa experiencia de visión la cual tuve en un momento dado durante una hora y pico. Entonces parece ser que necesito también la práctica ya quizás ya no las lección cuando las haces una vez ya es suficiente aunque las puedes hacer más pero sí necesito seguir perdonando necesito seguir aprendiendo aunque teóricamente lo entiendo pero no soy no soy tonto a lo largo a lo largo de mi proceso quizás os pueda servir para el vuestro pues he realizado muchas meditaciones muchos ejercicios de perdón muchas cosas y siempre que indagas en la mente y empiezas a hacer esos ejercicios de introspección y de autoindagación encuentras espacios extraños dentro de la mente oscuros que necesitan ser llevados ante la luz lo gracioso de todo esto es que alcanzar una experiencia de Dios vamos a decirlo así de una manera sencilla y llana es demostrable empíricamente es como un experimento científico si tú para obtener cobre necesitas mezclar bronce y estaño me parece que es o lo que tengas que mezclar y tienes que seguir una serie de pautas en el experimento científico pues esto es igual aquí tienes que seguir una serie de pautas y es demostrable empíricamente ¿qué quiere decir que es demostrable empíricamente? que lo puedes reproducir una y otra vez el experimento y te va a dar siempre los mismos resultados si yo mezclo este componente químico con este otro en estas cantidades concretas voy a obtener como resultado este otro producto siempre va a pasar eso pues si tú quieres tener una experiencia de Dios la receta para alcanzarla es esta si lo quieres tomar como un experimento científico tómatelo ¿quieres alcanzar una experiencia de Dios? aplica aprende lo que es el perdón aplícalo constantemente indaga en tu mente hasta rendirte al poder de tu santidad a través de la ayuda de tu maestro interno hazlo de corazón hazlo realmente y verás que es lo que sucede esto lo digo porque muchos aspectos de mi mente se niegan ellos a sí mismos la oportunidad de ahora en este instante tomar para ellos mismos ese programa que les puede otorgar la paz que todos anhelamos y esta idea es la idea de decirles en su propio lenguaje te equivocas hay una manera de hacerlo y ya te guste más o te guste menos o cuando quieras aceptar una forma u otra una manera unas herramientas u otras lo vas a hacer no me cabe duda ¿quién negaría un regalo de tal calibre? ¿verdad? ¿tenéis alguna pregunta? con los ojos cerrados explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos en cualquiera de las formas que puedan presentarse explora tu mente no te está diciendo cierra los ojos y deja que vayan pasando los pensamientos no te está diciendo cierra los ojos y busca tú los pensamientos que pueda haber ahí que no sean amorosos y es la lección 39 cuando lo empecéis a hacer veréis que con 5 minutos que dura la práctica parece poco parece poco si lo hacéis bien el ejercicio veréis que 5 minutos se os quedan cortos para ir llevando todo lo que sale de ahí todo pero es que tenéis que llevarlo todo todo la más mínima brizna de pensamiento que parezca que os mueve el más mínimo pelo de la cabeza todo todo el más mínimo dolor la más mínima perturbación la más mínima y pequeña idea que podáis tener acerca de que alguien dijo algo en algún momento que nos gustó o que ibais por la calle y de repente un coche pasó a vuestro lado hizo un ruido con el motor demasiado estridente que solo os molestó durante un segundo todo 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 no os podéis dejar nada todo lo que encontréis que no sea amoroso nada qué maravilla mi santidad es mi salvación y por lo tanto la salvación del mundo qué bonitas son las lecciones qué mensajes de amor tan profundos y qué herramientas tan útiles para trabajar ya veréis a medida que vayamos avanzando ya veréis qué mensajes tan esperanzadores y con qué dulzura el maestro Jesús te va diciendo tienes trabajo que hacer pero no te preocupes porque hay un maestro que está contigo ayudándote pero tampoco bajes la guardia porque tienes trabajo que hacer pero no pasa nada todo está bien no puedes fracasar adelante ánimo adelante es como si fuese inagotable es como si fuese una fuerza universal que arrasa con todo lo que tenga que ver con oscuridad y lo dejase prístino y cristalino iluminándolo con rayos de puro amor adelante practiquen porque ya sabemos que todas las cosas sobran conjuntamente para el bien esta va a ser la frase que voy a usar para acabar todos los vídeos todas las cosas sobran conjuntamente para el bien perdonemos juntos amén 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 amén